No lo puedo mirar Hay que trabajar pasando, amor Por aquella mañana Quiero una dieta Por aquella mañana Por aquella mañana No lo pudieron parar Entre veinte a meditar No lo pudieron parar Entre veinte a meditar No lo pudieron parar Por aquella mañana Duele cuando americano En la hacienda de Paloma Se echó con tu lugar al lado Pero me nilo las dos Pero me nilo las dos ¡Felicidades! ¡Felicidades!